Hola que tal bienvenidos a todos estamos ante un nuevo vídeo esta vez vamos a hablar de los escuelas de all channels nuevamente ahora que ya están en global para ver la primera parte de este vídeo lo dejaré por ahorita en una pestaña porque aquí me centraré únicamente en dar consejos de cómo jugar si quieres apoyar a tu chica o si quieres farmear las cosas de la tienda así también explicaré el ranking cómo funciona tanto el ranking individual como el ranking general de cada chica entonces sin más dilación empecemos para aclarar en el vídeo que les dejaré en el que había hecho hace un tiempo había dicho que el apoyo por bocinas es limitado sin embargo eso estaba erróneo eso está erróneo el apoyo por bocinas no es limitado una vez hecha esta aclaración vamos a aplicar el ranking en el ranking general no hay mucho que aplicarse que se clasifican desde la posición 1 hasta la posición 28 el ranking general se obtiene del in channel ranking o el ranking individual de cada chica que el que nos vamos a centrar esta vez en este ranking igual desde la en global son las posiciones desde la 1 hasta la 200 desde la 201 hacia abajo ya es el un ranking o fuera del ranking en el cifo japonés es del 1 al 1000 cómo funciona este ranking aquí vienen todos los apoyos por bocinas por voltaje y por puntos de bondo este es el que se toma para el ranking general y cómo funciona se toman desde la posición 1 hasta la posición 20 los promedios el promedio se suman estas cantidades desde la 1 hasta la 20 y se saca el promedio o sea sólo cuentan la posición de la 1 a la 20 si en realidad quieres apoyar a tu chica tienes que quedar desde la posición 1 al 20 de lo contrario en realidad no está aportando a que ella gane obviamente entre más personas apoyen a tu chica el ranking va a ser más competitivo y por ende va a haber mayor cantidad de puntos para llegar al top 20 pero vuelvo a repetir sólo las posiciones de la 1 a la 20 cuentan para sacar el promedio de la posición general entonces cómo puedo apoyar a mis preferidas cómo puedo apoyar en el caso de que quiera farmear el meta puede ser lo que vamos a explicar ahorita empezando en cómo apoyar a tus favoritas debido a que la tienda se reinicia cada mes o sea cada cuatro o cinco semanas hay que tener por lo menos cuatro o cinco chicas a la que vayamos a apoyar durante el mes porque una vez nosotros lleguemos al tope de las cosas que queremos comprar no se pueden volver a comprar y tendríamos que esperarnos todo el mes es por eso que hay que ir variando hay que ir cambiando de canal en mi caso por ejemplo si tengo mi favorita chica yo rico ruby entonces voy a elegir una semana apoyar a yo una semana apoyar a chica una semana apoyar a rico y otra semana apoyar a ruby para así poder intercambiar su papeleta en la tienda sin que se me estén acumulando y sin que se desperdicien segundo consejo esperar a que sea su cumpleaños o reciba alguna carta limitada fest o party porque porque aquí es donde mayores posibilidades tienen de ganar especialmente si tu chica no es muy popular como el caso por ejemplo de ruby en donde no es muy popular entonces hay que esperar oa que tengo una carta limitada o también a que tenga algún evento porque aquí más personas la van a apoyar y va a tener más posibilidades de llegar al top 5 al 1 obviamente va a tener más posibilidades de ganar en el caso de que la chica que va a apoyar sea popular por ejemplo si yo voy a apoyar a yo todas las semanas que comúnmente siempre queda en el top 10 es mucho más difícil quedar en los rankings en los rankings en el in channel ranking porque obviamente hay más competencia entonces en esta ocasión si va a querer repetir solo con una tienes que concentrarte sobre todo en el ranking de voltaje obtener una gran cantidad de puntos por voltaje porque no ha tenido suficiente estrellas ni suficiente tickets de entrenamiento para estar farmeando los ítems de entrenamiento a la bocina amarillas resumen tener varias favoritas para que puedas apoyarla cada una en cada semana del mes para que no se desperdicien las papeletas en la tienda y para esto hay que ser bastante cuidadoso como les digo en el caso de que alguna carta limitada de tu chica esté disponible muchas más personas van que ir en ese ranking va a ser más competitivo a tener más posibilidades de ganar entonces hay que registrarse y hay que elegir bien porque no se pueden cambiar ahora ya no se puede cambiar de canal una vez haya elegido originalmente tendrías que esperarte una semana más ahora vamos los consejos para personas que les interese farmear el meta y no les interese apoyar a sus favoritas para poder farmear el meta o sea poder comprar o canjear en la tienda la mayor cantidad la mayor cantidad de pines de insight skills hay que ir cambiando de chica cada semana pero qué chica hay que elegir obviamente no hay que elegir a las populares porque en donde más papeleta para ganar es en el in channel ranking y en el in channel ranking si hay mucha competencia lógicamente no va a poder llegar a posiciones muy altas y va a perder papeletas entonces hay que fijarse en el ranking anterior por ejemplo ahorita va a empezar la quinta ronda nos vamos a ranking 4 a la ronda 4 y vamos a ver cuáles son las chicas que están al fondo y nos vamos a hacer tres preguntas esta chica es popular esta chica ha recibido una carta fest o party recientemente eso es muy fácil de ver uno esta chica es popular si la respuesta es no entonces adelante va a elegir ese canal ya tiene una un motivo muy grande para elegir ese canal pregunta 2 esta chica ha recibido una carta party o una carta fest recientemente en el caso de que haya recibido una carta party o una carta fest recientemente no conviene elegir a esta chica aunque sea poco popular porque porque más personas que hayan obtenido su carta van a querer farmear sus mementos y sus piezas grises entonces van a ver más competencia por lo tanto no conviene elegir en caso de que recientemente haya recibido alguna carta en el caso de que haya llegado dos o tres meses sin carta entonces si conviene para esto hay que seguir muy bien las predicciones de cartas fest y cartas party número 3 ya tenemos en consideración de que no es muy popular y que tampoco ha obtenido cartas especiales recientemente ni va a tener cartas limitadas próximamente entonces hay que venirnos a los eventos esta chica tiene evento en el caso de que tenga un evento en transcurso por ejemplo si es yo chico tiene carta de evento y las otras dos cartas de evento que están en los banners entonces hay que ver esto y si en caso de que tu chica haya recibido una carta ur de evento no conviene apoyarla porque más personas especialmente en el servidor global en donde no hay mucho en donde no se farmea con tanta facilidad los mementos ni tampoco las piezas grises más personas van a querer apoyar a la chica que tenga la ur de evento para poder mejorarla en resumen si quieres apoyar a la chica a tu chica preferida o a tus favoritas lo mejor es tener tres o cuatro favoritas para poder apoyarla individualmente en cada semana y así no se desperdicien las papeletas en el caso de que quiera en el caso de que quieras farmear el meta hay que fijarse bien si tu chica no es popular si no ha recibido una carta limitada últimamente y si tampoco hay evento de ella en transcurso una vez resuelta esta incógnita ahí sí ya eres libre de elegir otro consejo que yo voy a dar es que intenten apoyar a las cumpleañeras en la semana de su cumpleaños para la redundancia porque el bono es importante y en el cifa japonés los jugadores se coordinan para hacer ganar a las cumpleañeras y esto es algo que no está sucediendo en el cifa global ya van tres cumpleañeras karim yohane y nico que no han ganado en sus cumpleaños cosa que en el servidor japonés si ganaron y por muy larga diferencia y esto puede significar varias cosas y la principal de ella es que no nos sabemos coordinar obviamente la mejor forma de esto es coordinarse a través de redes sociales ya sea en discos en twitter o en facebook principalmente el disco porque la comunidad la comunidad de cifa global no es muy grande entonces con un servidor de disco puede ser suficiente aprovecho para meter spam se pueden unir al servidor del online posting aquí tenemos a la de cifas en donde si nos ponemos de acuerdo para apoyar a las cumpleañeras bueno esto fue todo por ahora espero que haya servido este consejo como les digo sólo son consejos es la parte 2 la parte 1 la pueden ver en el enlace de la descripción o en la pestaña que estaré dejando por arriba en estos momentos espero que haya servido si tienen alguna otra duda o algo que no haya resuelto en ninguno de los dos vídeos me la pueden hacer saber y la contestaré en los comentarios así que gracias por ver el vídeo espero que haya servido nos vemos en la próxima chao